Nuevo drone FPV para nuestro arsenal de drones, este de aquí es de 3,5 pulgadas, lo he construido Paso a paso os voy a enseñar todas las piezas que hemos pedido, que hemos usado para que vosotros podáis verlas Esta saga va a contar de 3 capítulos, el primero de ellos va a ser la construcción del drone Donde vamos a construir el frame, os voy a enseñar la placa que hemos usado Vamos a instalar la cámara que ya os digo que es la DJI Air Unit O3 porque me sirve con mis gafas y el mando DJI FPV Si tenéis un DJI abata con las gafas y el mando, esta es una buena opción Yo te voy a enseñar a construir este de 3,5 pulgadas pero sirve para cualquier drone de cualquier tamaño Yo tengo otro drone de 5 pulgadas, tengo el DJI abata y ahora añadimos este 3,5 pulgadas Que la verdad tengo que deciros que he disfrutado muchísimo montándolo y configurándolo Y he elegido en esta ocasión 3,5 pulgadas porque todo mi interés era construirme un drone FPV por debajo de los 250 gramos ¿Lo hemos conseguido? Si, lo hemos conseguido pero os explico, el drone así tal cual sin batería se está pesando ya He conseguido que pese 173, 174 gramos con lo cual para que no pase de los 250 gramos he pedido No me han llegado todavía unas baterías que según el fabricante pesan 64 gramos una cosa así Con lo cual vamos a estar dentro del rango de los 250 gramos y os voy a poder enseñar vuelos de este drone FPV en entorno urbano Quedaros en el canal porque se vienen muchas muchas cosas guapas Entonces la construcción de este drone va a contar de 3 capítulos El primero de ellos va a ser la construcción en sí, donde vamos a montar el drone Os voy a enseñar la placa, vamos a soldar los motores, construcción del frame, todo lo que es la construcción El segundo capítulo va a ser la configuración del drone en el ordenador en Betaflight Tanto Betaflight como activar y actualizar la DJI Air 1 y O3 Y el tercer capítulo, como no, nos vamos a ir allí al campo a ver que tal vuela este bichito de aquí Así que vámonos con el primer capítulo del montaje de este drone Bueno pues vamos a empezar con el montaje, os voy a enseñar un poco las piezas que van a componer este mini drone Tenemos por aquí el frame que es lo primero que vamos a empezar a montar hoy Frame que viene con todas sus partes Aquí todo en bolsitas, las gomitas, la parte donde va la batería Las cogidas de la batería que vamos a dejar aquí de momento Aquí tenemos algunas bridas y estos aparatitos para poner los cables de los motores Esto de aquí es cámara para la DJI Air 1 o3 Que es lo que le vamos a meter chicos Aquí lo vemos, la Air 1 o3 de DJI que ya la conocemos en otros drones que tengo Y obviamente elijo esta porque me sirve con mis gafas, con mi Google 2 Y con el control remoto de DJI FPV porque la calidad de la imagen es realmente buena Y esto chicos, la joya de la corona yo creo que de este drone Que es la placa que le vamos a poner Ahora os la voy a enseñar Os tengo que decir que no es la placa más barata que encontraréis en el mercado Pero la realidad es que al final he elegido esta porque me ha sorprendido muchísimo Fijaros el tamaño que tiene la placa que es minúscula Es de una pulgada por una pulgada Es muy pequeñita Y lo importante de esto es que es un todo en uno Aquí tenemos tanto la controladora como los variadores de los motores Está aquí todo en uno Y para el drone que voy a montar Va más que de sobra porque chicos además de esta plaquita La voy a poner que la veáis por aquí A ver si podemos verla Aquí está Esta plaquita es capaz de usar batería desde 2S hasta 6S O sea que podríamos montar en un drone de 5 pulgadas perfectamente Este que vamos a montar de 3,5 pulgadas Y bueno viene con todos los cables, tornillos y demás que nos van a hacer falta para montarlo Y otra cosa importante es que tiene ya preparado aquí Esto de aquí es el conector para la DJI O3 Está ahí ya totalmente preparado Obviamente de todo esto os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo Pero esta es la placa que estamos usando Como os he dicho no es barata Aquí está en 140 dólares 139,99 Pero yo creo que merece la pena por el tamaño Al final es entre esto y esto La Airunito 3 Es lo más caro que nos vamos a encontrar aquí en el drone Y me falta por enseñaros los motores que le vamos a poner Bueno y ahora soy el Carlos del futuro Y soy el Carlos del futuro porque los motores que vamos a montar me acaban de llegar en lo que más tarde me ha llegado De hecho es un cambio de mi plan inicial de los motores que iba a montar Me iban a llegar tarde con lo cual al final me decidí comprar estos que son mejores que los primeros que tenía pensado en comprarlos He comprado en una tienda de aquí de España que me hacen envío en 24 horas Y ya lo tenemos aquí Este es el motorcito que vamos a montar Como siempre os voy a dejar en la descripción de este vídeo todo lo que vamos a comprar para este drone Y son motores chicos de 4.600 kilovoltios Con lo cual va a ir de maravillas para este drone Bueno y en la cajita que vienen muy bien preparados Os vais a encontrar como siempre pegatinas y demás si queréis ponerlas en vuestro drone Hay muchas pegatinas estas de motor hobby que es la marca del motor Aquí las tenéis y vienen con sus tornillitos, sus kits de tornillos Que está muy bien que vengan con sus kits de tornillos que vamos a usar tanto para las hélices como para el montaje Así que vamos al siguiente paso y seguimos con el montaje Vamos a preparar nuestra mesa de montaje y vamos a ir obviamente montando Empezando por montar el frame Vamos a ir sacando todo de aquí Pues vamos a ir montando y esta plaquita iría aquí abajo Metemos tornillo Y ponemos la primera patita Vamos a ir cogiendo con una columnita Para que se quede más o menos cogido sin apretar Solo para que se quede más o menos ahí cogido Ponemos la otra patita aquí Vamos a coincidir los tornillitos Eso es y sin apretar para luego poder ajustarlo bien Otro tornillito Columnitas para que se quede cogido Y ahora aquí iría donde va la antena de la cámara luego Pero va con dos columnitas Eso luego se mete en dos columnas O sea iría luego metido tal que así en las columnas Lo vamos a meter ahora Bien pues ya tendríamos esta parte montada Esto luego iría aquí que si queréis lo podéis poner ya O dejarlo para más tarde Aquí es donde iría luego la antena Pero ya va apareciendo esto Un dron ¿verdad? Esto ya va apareciendo un dron Luego al final del montaje es cuando debemos empezar a apretar bien los tornillitos Ahora si queréis vamos a ir montando esta parte donde va la cámara Que esto iría así Esto luego se cogería con el frame ¿vale? Cuando tapemos arriba Pero de momento si queréis podemos dejarlo más o menos presentado Ahora vamos a poner la otra columna Aquí abajo Y ya tenemos esta pieza montada Donde iría la cámara luego ¿vale? Esto iría luego Aquí así vamos avanzando Esto iría algo tal que así chicos Pongo aquí que lo veáis bien Aquí Le podemos poner si queremos también ya Los protectores de abajo ¿Vale? Tres Y así ya lo podemos apoyar sin ningún problema Donde encaje ¿vale? Así Con lo cual el dron ya apoya Fijaros que pintaza está cogiendo nuestro frame Pintaza este dron de 3,5 pulgadas Muy muy guapo chicos Muy guapo A ver la unidad aérea Va a ir aquí Y la Y la Air Deo 3 irá aquí ¿Vale? Entonces esto iría un poquito tal que así Y para que no peguen el suelo Fijaros que esto trae aquí Le vamos a meter estos Tacomitas que vienen Con mucho cuidado entra ¿Vale? Quedaría algo así Con mucho cuidado Muy despacito se va metiendo ¿Vale? Vale pues ya tengo las cuatro metidas Y esto irá luego chicos Pues aquí Justo ¿Vale? ¿En qué dirección? Pues exactamente en esta placa vamos La orientación es El conector de vídeo de la DJI Va a ir hacia adelante Hacia la cámara ¿Vale? Entonces lo vamos a poner justo así Y ahora sí vamos a meter ya tornillos Venga pues la controladora como hemos dicho Va así Y quedaría ahí perfectamente Cogidita con estas tuerquecitas De aquí De nylon ¿Vale? Que estas se aprietan con la manita Con el dedito Esto no hay que apretarla Tampoco fuerte Vale así Quizás la quito ahora para soldar el Para soldar los cables de la batería Desde fuera Los cables de la batería Que vamos a ponerle Un XT30 Lo tengo aquí Le vamos a montar este Positivo y negativo Así Y quizás le ponemos un condensador Que no le viene mal Este es de 35 voltios Y tengo otro que es también de 35 voltios Si son los dos iguales Vale pues el cable de la batería iría aquí Y va a salir Aunque yo quiero que salga por este lado Vamos a ver Si yo pongo aquí el frame Esto iría luego así ¿No? No perdón así El cable de la batería va a tener que salir por aquí Si así Con lo cual soldaría aquí Otra opción sería sacarlo por aquí Que tiene más sentido ¿Vale? Entonces si iría Si lo sacaría por aquí Vamos a soldar Así de la forma tradicional Positivo y negativo Y luego el condensador Que es positivo y negativo También lo tendremos que poner por ahí Que lo puedo traer luego por acá Vale chicos pues Positivo y negativo O sea este es positivo Este es negativo Cable rojo Siempre positivo Cable negro Siempre negativo ¿Vale? Esto iría así Lo primero que vamos a hacer es Una buena bola De estaño Aquí Un poco de flux Un poquito aquí Y aquí ¿Vale? Para que se nos pegue bien El estaño ahora Calentamos la zona Y aplicamos estaño Eso es Ahí tenemos la primera bola Ahí está ¿Vale? Dos buenas bolas de estaños aquí Vamos con el positivo Ahí Vale Uno soldado Comprobamos que está bien la soldadura Igualmente vamos a aplicarle estaño fresco a este Para que se quede pegado Que se quede de una sola pieza ¿Vale? Bueno pues soldaduras listas Le he puesto también ya el condensador Y a expensas que me lleguen los motores Pues podemos ir planteando la unidad aérea de DJI Vamos a retirar las pegatinas Eso es Esta Y esta Vamos a quitar esos tornillitos Que son los que Donde vamos a agarrar la unidad aérea Uno por aquí Vamos a dejar por aquí Otro por aquí Esto debería de salir Justo esos tornillos son los que vamos a usar Esto lo vamos a Dejar por aquí Otro por aquí Que yo creo que sí Esto va a ir así planteado Luego ponemos los cables Y a ver si me tengo espacio Para meter tornillos Este sí Vale Unidad aérea de DJI montada En su sitio Eso ha quedado perfecto Y ahora Vamos a ver Cómo hacemos lo de la antena A ver si hay alguna forma Vamos a ver Porque esto Hay que tener En cuenta Donde va A ver El que está pegado a mí Le voy a hacer una señal Para saberlo El que está pegado a mí Es este Vale Y sin moverlo Lo vamos a poner así Y esto Va por aquí Aquí está metida La antena ya Ahora hay que conectarla El que está pegado a mí Es este Conmigo con cuidado Ahí está uno Vamos a por el otro Ahí está el otro metido Y esto luego Vamos a conectar Vamos a volver a poner la plaquita Otro Y esto va chicos Con lo que se queden los cablecitos metidos dentro Esto va así Vale Ya está la antena puesta Esto por delante Y ahora vamos a ver este cable Que lo hemos hecho mal ahora Porque este cable Tenemos que intentar pasarlo Por aquí como podamos Y tiene que llegar allí Es un milímetro Lo que me está faltando No me apetece tener Que estar andando Empalmando los cables No me apetece nada Ahí está chicos Conseguido Ay cuidado Cuidado que se me ha quedado el cable este aquí Pero ya hemos visto que se puede Ya hemos visto que se puede Es milimétrico Esto está bien peinadito Bien perfecto Que no se toquen Vale Ahí está Que no se Mírame y no me toque Porque esto va a quedar así Esto va a quedar así Que además Está bien que quede así tirantito Y ahora La camarería montada aquí Claro Camarería Con estos tornillitos Vale Aquí lo tengo Metemos tornillito Vale Ese lo tengo pillado Metemos el de abajo Está Perfecto Y los otros dos Uno Y el otro donde está Y esto luego Va chicos Aquí Bueno ya tenemos cámara Ya tenemos cámara Ya tenemos cámara chicos Me da rabia Porque no se va a ver Con estos cables El logo de DJI Cuando yo ponga Cuando yo ponga Esto por aquí Que esto va a ir así Que va a ir así Esto va quedando así Vale Ahí está la cámara La unidad aérea Ahí metidita Y de momento Muy muy bien De hecho voy a poner Unos tornillitos aquí Para que esto No se me vaya De momento Lo voy a apretar Todo solo Para tenerlo así Un poquito Sobrepuesto Vale Exacto La batería Se pondría aquí Y Así es como va quedando Y bueno chicos Vamos a comenzar Con el montaje De los motorcitos Soldarle los motores Y alguna cosilla más Os tengo que comentar ahora Algún cambio que he hecho Que he realizado A última hora No lo he grabado Pero vamos Os lo explico Finalmente lo que hice Chicos en el drone Vamos a ponerlo así Fue Exactamente Empalmarle cables A la unidad aérea Con Al cable de la unidad aérea Que va A la placa Más que nada Porque no me gustaba Que quedara tan tirante Y bueno Estos empalmes Son muy sencillos Cortas Pelas Sueldas Si pones pues una Pones un Retractor Como estos Que esto Para tapar la soldadura Pegas con calor Y fuera Es un paso muy sencillito Que os recomiendo hacer Aunque Os voy a dejar también En la descripción de este vídeo Que por Aliexpress Puedes comprar este mismo cable Más largo Y te quitas el problema De soldar el cable Para que quede así Lo compras más largo Y ya te llegaría Es una opción Con lo cual Yo os la doy Pero yo finalmente Lo que he hecho fue Soldarle cables más largos Al conector Para poder meterlo Asteco Bien Hoy lo que voy a hacer Es soldar Los motorcitos Pero antes de ello Antes de ello Lo que vamos a hacer Chicos Es En esta soldadura Donde está La corriente Es decir Tanto en el positivo Como en el negativo Vamos a aislarlo Vamos a aislar Estas soldaduras Porque es donde Entra la corriente No quiero que se me pegue Luego con este Que no se me debería pegar Pero bueno Por si acaso Voy a aislarlo Y esto se aísla Con un pegamento caliente Con una silicona caliente Lo vamos a hacer ahora mismo Es echar una gotita Aquí de silicona caliente Y otra aquí Muy caliente Para que se derrita De abajo Y quede eso perfectamente Lo vamos a hacer enseguida Y esto de aquí Mientras vaya Vamos a soldar Lo vamos a retirar Un momentito Y luego lo metemos Tal cual lo he hecho Aquí Aquí iría un motor Este de aquí Y aquí iría el otro Aquí iría el otro Y este de aquí iría el otro Que me debe de llegar El cable perfectamente Esto iría aquí Me llega el cable Perfectamente Eso Vale Pues vamos a empezar Primero aislando esto Ponemos a calentar El pegamento caliente O sea La silicona caliente Vale Ahí está calentando Dejarlo muy caliente Para que el pegamento Se derrita bien Y pueda caer perfectamente Por el área Vale Mientras tanto Voy a retirar este cable Para hacer la sudadura Luego lo vuelvo a meter por ahí Es decir Este cable Lo voy a sacar de momento Luego lo volvemos a meter Aquí vais a ver Donde está Dejar eso libre y limpio Así Vale Así tengo espacio Para hacer la sudadura Perfectamente Hay un poquito de estaño Que se cayó Cuando hicimos esta sudadura Pero no pasa nada Por eso lo quiero aislar Ahora bien Vamos a medir continuidad Un momentito Continuidad simplemente es Cogemos este aparatito Lo encendemos En modo continuidad Es decir Que si hubiera continuidad Esto pitaría Fijaros Ahí se oye Entonces Este y este No debe tener continuidad Lo veis Pero estos dos No deben de tener continuidad Y estos dos No deben de tener continuidad Igualmente el conector No debería tener continuidad Bien pues una vez tenemos El pegamento caliente Vamos a echar una gotita Justo A ver que quiero que se vea bien Por aquí Que caiga hacia abajo Y por aquí Dejarlo que caiga hacia abajo Ahí va cayendo Y lo dejamos Lo dejamos que caiga Y que se seque Vale Perfecto Muy bien Un poquito por este lado Que caiga hacia abajo Eso es Y un poquito por este lado Dejamos que caiga Y eso es lo que hacemos chicos Es aislar Además de proteger Aislar toda la conexión Y todo el Toda la soldadura Que acabamos de hacer Vamos a dejar que seque bien Y eso estaría Perfectamente listo También por este ladito Le voy a poner un poquito Ahí que caiga Eso es Eso es Eso está perfecto Lo dejo así un poquito Para que caiga hacia abajo Y no se me vaya A la soldadura A la parte donde voy a hacer La soldadura de los motores Yo lo dejaría tal cual así Vamos a dejar que seque La silicona O el pegamento Y empezamos a soldar motores Necesitamos todos los hilitos Del pegamento caliente Que nos pueda molestar Bien limpito Y ahora Vamos a empezar Desde el más complicado Que va a ser este Hasta lo más sencillo Vamos a empezar preparando Los puntos de soldadura Vamos a ponerle Tres bolitas pequeñitas De estaño A los conectores De los motores Para ello Le voy a poner un poquito De flux Esto no es necesario Pero ayuda Un poquito aquí Un poquito aquí Y un poquito aquí Vamos a empezar con ese Ponemos cómodos Calentamos la zona Eso es Una ahí Pequeñita No hace falta Pasarnos tan poco Bolita Pequeñita Cuando usamos flux Luego tenemos que acordarnos De limpiar bien con alcohol Y bolita pequeñita Eso Ahí tenemos las tres bolitas primeras Vamos con las siguientes Y tres Fíjate que soy muy sutil Con esta soldadura No hay que poner Mucho más estaño Con eso es suficiente Y vamos a empezar A plantear Los motores Vamos primero con El que pensamos Que es el más complicado El de soldar ahí Que va a ser este Pues el motor Iría por aquí Así que vamos a cortar Más o menos Por aquí Que sobre Porque luego vamos a trenzar Así que Con esto es suficiente ¿Vale? Con esto es suficiente Cortamos Por aquí Pelamos los cables Con los deditos Podemos pelarlo Muy poquito Con ese poquito es suficiente Fijaros que poquito Hemos pelado Y vamos a Estañar Esos cablecitos El primero Eso es Otro Y otro Pues vamos a plantearlo Y empezamos a soldar El primer cable Nos podemos ayudar Con una pinzita Vamos con el primero El primero Ahí está Soldadura limpia Vamos con el segundo Ahí está Soldadura limpia Y vamos con el tercero Y soldadura limpia Ahí tengo los tres soldaditos Soldaditos de plomo Nunca mejor dicho Y una vez Estés soldado Chicos Bastoncito Con alcohol Y repasamos bien Toda la soldadura Para eliminar El flux Este motorcito Luego Lo vamos a Trenzar Así Y lo montaríamos Vamos a hacerlo ya Para que quede Ya más o menos hecho Trenzamos bien Quizás lo pongo Meto por aquí Y listo Aquí iría este motorcito Vamos a Pensar Que tornillos Le pueden valer Va a ser esto Eso es Solo lo planteamos Uno por aquí Otro por aquí Sin apretar Porque esto Tiene que agarrar bien Uno Ya podemos A ir apretando Otro Y otro Vale Pues primer motor Planteado Y bueno Este es el proceso Chicos Me voy a quedar Montando los motores Y volvemos Enseguida Bueno Pues ya tenemos Los motores Montados Hemos puesto Un poquito De cinta aislante En cada pata Hemos acomodado Un poquito Los cables Incluso Le voy a poner A este cable Un poquito Más de cinta aislante Este va a ir Por aquí Para que este cable No quede aquí Muy suelto Vale Y ya solo quedaría Chicos Enchufar baterías Ver que esto Haga su pitidito Que no explote Y bueno Ya hemos visto Que no tiene continuidad Así que no debería De explotar Y si esto Hace Quiere decir Que todo va bien Porque el ruido Lo hacen los motores Ahí estamos Placa encendida Unidad aérea Luz encendida Vale Pues ya solo quedaría Montar El fren Irnos a Betaflight Para Hacer Las últimas Configuraciones Esto estaría Chicos Así que Vámonos Al ordenador Y vamos a hacer Las configuraciones Para hacer volar Ya Este bichito De aquí Bueno chavales Ya tenéis Ahí las piezas Que hemos usado Para drone Como lo hemos montado Todo va a estar Ahí abajo En la descripción De este vídeo Y nada más Tío Suscríbete Al canal Si aún no lo has hecho Porque más del 70% De las personas Que ven mis vídeos No suscribís al canal Pero que te cuesta Que esto es gratuito Déjame un like Déjame un comentario Porque contesto A todos y cada uno De los comentarios Que me hacéis En este canal Sígueme en Instagram En Instagram Vamos a subir Fotitos Reels Vuelos de este drone También van a estar Subidos ahí Así que no te lo puedes perder Pero lo más importante De todo Es que te lleves un abrazo Así de grande Te hago así Porque no me cabe en las manos Si no lo haría más grande Pero vamos Grande, grande, grande Y nos vemos En el próximo vídeo Chao